En realidad creamos un programa que se llama el Consejo Se Viste de Rosa. En este programa se basa en los objetivos de prevención y concientización sobre cáncer de mama, ya que hoy, 19, se conmemora el Día Mundial sobre Prevención y Concientización de Cáncer de Mama. Estuvimos trabajando, armamos un spot publicitario que se está pasando todos los días en la radio municipal. El sábado pasado estuvimos entregando lazos de color rosa y folletos de prevención, de concientización. Y hoy cerramos con esta charla a cargo del CAPS, de Garo AP, y su director, el doctor Alfonso. ¿Cómo surge esta iniciativa? La iniciativa surge a partir de la necesidad de que el Consejo se mantiene siempre activo. Y conmemorando el octubre, el mes rosa, presenté un proyecto de resolución para que trabajemos del Consejo hacia la comunidad en el tema de la prevención y la concientización. En cuanto a esta charla, puntualmente, ¿se trata de mantener el protocolo vigente, el protocolo sanitario? Sí, por eso mismo las invitaciones fueron puntuales. Estamos manteniendo el distanciamiento social, coordinamos el tema de las sillas, armamos para que cada persona mantenga el distanciamiento, con el protocolo en la entrada, con alcohol en gel, barbijos, y bueno. Y el número de personas, digamos, acorde al lugar. Y buena ventilación, tenemos todas las ventanas abiertas, ventiladores, prendidos, cumpliendo el protocolo. ¿Vinieron las personas que fueron invitadas? ¿Hubo concurrencia en ese sentido? Sí, están llegando justamente, sí, son las personas que se inscribieron. Escribimos un número de 20 personas, no más, ¿por qué? Para cumplir el protocolo. Bueno, quiero agradecer el apoyo de la comunidad. Estamos haciendo un sorteo, después que termine la charla, gracias a todos los que colaboraron, no me quiero olvidar de nadie, Peluquería Marcia, Peluquería Vicky, Remises San Jorge, mi niño Jean, Max Iquios Coluna, Mariela Burgos, entre otros. Si me olvidé, alguien que me disculpe, porque fueron un montón. Y con la concejal Susana Abrán, también compramos unos plantines que van a ser sorteados después de la charla. Estamos muy contentos por esta convocatoria, donde el Consejo Liberante se sumó al mes de la prevención del cáncer de mama. Y bueno, nosotros nos ofrecimos para dar una charla, informando sobre la prevención, la importancia del examen, de concurrir al ginecólogo. Y va a estar a cargo de una alumna del Instituto Colpin, que está haciendo la pasantía acá en Garope. ¿Es importante que todas las mujeres se hagan el autoexamen, que empiecen a conocer aún más de lo que ya se difunde sobre el cáncer de mama? Sí, totalmente. El autoexamen es muy importante. Saber examinarse ante cualquier duda, consultar al médico, al ginecólogo. Nosotros tenemos acá un ginecólogo que atiende los lunes por la mañana. Así que siempre decimos entonces que es importante consultar, porque ahí podemos prevenir si llega a tener alguna patología aguda o una patología crónica. Sobre todo en este caso, para la prevención del cáncer de mama. La idea de que haya personas puntuales hoy invitadas, un poco se debe a la cuestión del protocolo, pero también la idea es que sean agentes reproductores de esta información. Totalmente, sí. Se invitó a pocas personas, respetando el protocolo, pero la idea es que ellos sean transmisores, o sea, que hagamos una charla sencilla, práctica, y que estas mujeres que están acá escuchando sean las que puedan explicar a sus próximas compañeras de ellas. Gracias. 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 Gracias.